En la desaparición de abril hay historias que son muy sórdidas, ¿eh? Sí, detuvieron a la pareja de vecinos y justamente Sebastián Domenech tiene el momento en que los detenían. Seba, contanos. Sí, así es, de esta manera entonces Manuel Rivarola y Victoria Agüero salían de la casa que habían usurpado hacía siete meses, porque ahora conocemos este dato también. Ellos tomaron esta vivienda cuando vinieron a vivir aquí a Punta Indio. Pero varios los conocían en este lugar, pero bueno, como decíamos antes, también lo reflejaba el intendente por las malas actitudes o comportamientos que tal vez tenían o porque debían dinero en algún que otro negocio. Bueno, ellos llegaron hace siete meses, tomaron la casa. Ella denunció a la mamá de abril y era el primer paso para quedarse con ella. Victoria Agüero. Su tenencia no le salió y el resultado es este. Ahí está, Victoria Agüero. Detenida, así es. Era muy feliz cuando hablaba con vos. Que sale arrestada. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, tenía mucha solidez. Ella explicaba cuál era la relación que la propia Abril tenía con su mamá y explicaba también cómo era la relación que ella tenía con la chiquita cada vez que venía y esos tres días que la nena estuvo en su vivienda, que la contenía, que le daba de comer. Y en todo este tiempo, además, le abrió la puerta a los medios de comunicación, obviamente a los investigadores que vinieron una y otra vez, hicieron un allanamiento, le secuestraron el teléfono, hicieron inspección, entraron y no encontraron nada sospechoso. Por eso también se cree que ella no estuvo en todos estos días en esta vivienda. Sí, tal vez en las últimas horas. Tal vez no es como trascendió, que ella apareció en la puerta de la casa a las 5 de la madrugada. No, ya estaba en su vivienda cuando ellos recuperaron, entre comillas, la libertad, porque nunca estuvieron detenidos, pero sí tuvieron que declarar por esas contradicciones. Entonces, esta noche y la madrugada, después fueron liberados, llegaron y se encontraron con la chiquita que había llegado caminando. Tampoco creen ahora que ella estaba embarrada y mojada. Es verdad que trascendió eso, pero lo que creen ahora es que mojó la ropa, le puso barro, la llevó al baño, simuló todo eso porque ella comió y durmió en este lugar. Aunque el estudio médico de primera mano dice que tiene signos de deshidratación, pero que no tenía signos de haber estado bajo la inclemencia del tiempo o expuesta al intemperio. Bueno, eso lo van a aclarar, pero seguramente lo que creen es que estuvo en manos de esta persona, de esta pareja y de tal vez algún cómplice. Porque detectaron también los peritos que el relato de la nena, la declaración de la nena había sido manipulada por esta gente. Sí, 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 de vieja data, ya hablan de una manipulación de vieja data por parte de Victoria. Y eso, bueno, evidentemente también se refleja con lo que la propia Abril dijo, que quería volver con ellos, con Victoria y con Emanuel. Pero ellos mismos también se quebraron al estar encerrados en esta investigación. Él dijo que ella siempre estuvo en este lugar y ella fue la que se quebró y confesó, no, no solo estuvo en otro lugar, sino en otra casa. Saberemos si es esa vivienda abandonada que la misma chiquita dice que está a 6 kilómetros de este lugar o si en realidad algún mayor la tenía a su cuidado.